Oye vichis son cuates, vichos, vichos Vija, verdad, eh? Este es el naro Tira, 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 tira Tira, tira 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 A ver La sombra Tira Hola La sombra ¿La pie? ¿Ya? ¿Sí? Mónico, quiero pipa. ¡Ey! ¿Cómo escribiste? ¡Gracias! Mónico, ¿ya me voy? ¡Ya me voy! 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 No, no, no. ¡Ya me voy! Tiene que suasichas más. ¡Ya me voy! 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 ¡Ya me voy!